para ya finalizar el programa. Mire, difiero totalmente de la información que dio el presidente del CODIA, diciendo y desmeritando el trabajo de muchos profesionales que han sometido sus proyectos, han construido sus edificaciones, con todas las de las leyes, diciendo como que el 95% de todas las construcciones que hay en el país han sido ilegales. Eso no es verdad. O sea, si tenemos una informalidad que es un 60, 65, no es posible que un 95 no haya sometido a los planos, no haya sometido al procedimiento constructivo. ¿Adivina qué? ¿Cuándo una construcción está validada legalmente al 100%? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha pasado por todos los filtros institucionales? Ajá. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, cuando tú te vas a las cifras de proyectos aprobados en obras públicas, que es la única referencia que se tiene, obras públicas dicen que prácticamente no pasan de 1,800 a 2,500 proyectos por año aprobados. Se supone que para todo aprobar en obras públicas tiene que haber agotado el procedimiento de las alcaldías. Todas, sí, exacto. Y el único filtro institucional que valida las construcciones en el país es obras públicas a nivel constructivo. Pero él no habla de, vamos a ver, él no dijo de las informalidades que hay en los barrios, él dijo de las torres que están construidas aquí. Ah, no, yo me refiero es al universo. Si no, vamos al total. Al universo total. Al universo de construcciones. No, ahí no. No, al universo de construcciones. Ahí que yo me refiero. No, ahí está bien, pero aquí no se construyen mil y pico de proyectos. Puede ser que sí, porque es a nivel nacional. Puede ser que sí. Ahora. Ese número está exagerado, el 95, no. No, pero... Incluso le faltó el respeto a los profesionales. No, un momento, un momento. Porque una cosa es las construcciones que tienen algún tipo de carácter de importanticidad. Porque aquí sí se respeta algo. Es muy difícil tú ver una torre, muy difícil, de más de seis pisos. Imposible. Imposible. Que se haga y que las autoridades la permitan. Es muy difícil. Muy difícil. Ahora, de que la gran mayoría de construcciones que se hacen aquí en el país, por debajo de esa cantidad de niveles, se hacen a lo loco. Sí. Pero las torres aquí en este país. No, eso se respeta aquí. Dentro del polígono. Le vuelan a la cabeza cualquiera. Dentro del polígono central. No. Nadie puede construir. Nadie puede construir una torre. No. ¿Una torre? No, nadie. Ahí sí yo le tengo que dar la razón. Digo, no la razón. Como dicen los muchachos. Hay que dársela a las instituciones. Sí, sí, sí. En el sentido de que no hay ningún tipo, cuando digo dársela, realmente es un término coloquial, Pero hay que darle la... ¿Cómo se diría en este caso? Saludar la eficiencia. De eficiencia, sí, claro. Sí, sí, hay que saludarlo. Sí, eso. Perfectamente. No se construye un edificio de más de seis pisos para arriba sin pasar por los filtros. No, de ninguna categoría en el polígono. En el polígono. Ninguna vivienda usted lo puede hacer. Sí. No se puede. Es así. Pero después de ahí por abajo. Ahora, en la periferia, sí, ahí sí. Yo subí algo. Me cuentan que yo dije, oye, si esos aquí son atrevidos. Es como una casa de seis pisos. Eso lo subió también José. Sí, pero yo digo, sí. Pero las colunas se pierden después del tercer nivel. Señores, no se ven las colunas después. Yo digo, pero ven acá. Y es relajando, es Photoshop o es inventando que estamos realmente. Eso deberían de agarrar y dinamitarlo. La gente juega con la vida del otro. No, en serio, señores. No entienden el poder del... No. Eso es increíble. Como tú lo decías, la arquitectura tiene también la posibilidad de matar gente o las construcciones. No se jueguen con eso, señores. Ustedes creen que uno está relajando con eso. Llegamos a la parte final.